Probaste hoy con Bruneta de enlace, casi de enganche, situación distinta a lo que venías probando en Amistosos en la pretemporada. ¿Cómo lo viste a esta posición de Juan? Bien, la verdad que creo que hizo un buen partido. Tuvo ocasiones, hizo un trabajo defensivo también importante. Después tuvo situaciones como para dejar a sus compañeros mano a mano, tuvo pase gol, creo que hizo un buen partido. Y después con la lesión, o sea en el segundo tiempo, empezó a bajar un poco el ritmo. Por eso creo que es un poco también lo que le pasó al equipo. En ese momento donde bajamos un poquito el ritmo, lo tendríamos que haber agrupado para volver a reiniciarnos. Pero en línea general me parece que hizo un partido correcto. En toda la pretemporada jugaste por derecho o por izquierda, hoy jugando de enganche o de enlace, ahí el puesto que estás habituado a jugar. ¿Cómo lo sentiste? ¿Se practicó mucho? ¿Se pensó en ese puesto? La verdad que en la semana, por ahí me enteré que iba a jugar en esa posición, como decís, lo venía haciendo por lo costado. Pero me sentí como, me sentí muy bien, muy bien físicamente con la pelota. La verdad que en lo personal me sentí muy bien.